El secretario de Turismo del Estado, Pedro Inguanzo, informó sobre cuáles son los proyectos que quedan pendientes antes de concluir la actual administración, así como los principales eventos que se registraron y con el inicio de vacaciones de verano, cómo se está trabajando para la difusión y atracción del turismo en Zacatecas. Los proyectos que se vieron trabajando desde un inicio en el 2010, pues son proyectos que realmente se vienen concluyendo con el término de la administración. Me refiero a proyectos como el de atracción de congresos y convenciones, el turismo de reuniones, el turismo de romance y también el turismo alternativo, el que hemos hecho en muchos de los municipios, en los pueblos mágicos. Aquí nada más se está preparando un documento para dejarse también a la nueva administración entrante como sugerencia para darle un seguimiento y que siga con esta ocupación sostenida que se viene teniendo desde el 2011. Cabe recordarles que hemos tenido datos históricos de ocupación como nunca en el destino Zacatecas y bueno, sentimos que si se sigue apostando al turismo de reuniones, que es el que nos ha traído la ocupación que tenemos hoy en día, pues eso va a ser muy positivo en los futuros años. Aquí lo que tuvo que ver mucho, lo que ayudó mucho al turismo en Zacatecas, pues fue la estrategia que implementó el gobernador del estado, el ministro Miguel Alonso Torres, en materia de seguridad y que nos ayuda a todos los turisteros a tener la ocupación que se tiene hoy en día. Decirte que hoy en día Zacatecas cuenta con 76 hoteles, con 3.280 habitaciones de unas 5 estrellas y es una ocupación que no se tenía en el 2010, en el 2010 teníamos una oferta hotelera de 2.800 habitaciones. La oferta tiene que crecer también el esfuerzo por parte de la Secretaría de Turismo, por parte de los turisteros del estado para atraer más turismo al destino Zacatecas y bueno, creemos que el turismo de reuniones va a ser un punto medular para seguir manteniendo las temporadas bajas como son los meses de febrero, el mes de mayo y junio, octubre y noviembre donde normalmente se tiene una ocupación baja y es algo muy importante porque este evento lo que genera en el momento no es lo que va a impactar, sino lo que va a dejar. Que vienen los compradores o los wedding planners más importantes de Latinoamérica, los speakers también más importantes de Estados Unidos y atraer sus ideas para nuestros wedding planners locales y que vean la maravilla que ofrece Zacatecas. No sé si afortunadamente o desafortunadamente para la temporada de verano hay varios congresos, hay varios eventos importantes y decirte que se va a saturar mucho la ocupación hotelera para verano. Tenemos una proyección de un 76% de ocupación de toda la temporada de verano que va a incluir la folcloreada, es un evento internacional, un evento importante que creo que muchos no lo hemos todavía dimensionado, pero es un evento donde vamos a tener 56 países. Y aparte de esto hay una infinidad de eventos que se tienen durante la temporada de verano, aparte del turismo que viene, también se va a invertir por parte de la Secretaría de Turismo y por parte del Consejo de Promoción Turística casi 5 millones de pesos para la difusión de la temporada de verano. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.